Ya estoy ready para ese Ere el gallito de Mr.StevenTC Si si le mataron Creo que ya estoy listo para el PvP contra el 9 el rey de la unga Felicia pues Hace Mere basura Y que onda cracks como estan chicos sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Bueno mis locos antes de comenzar quiero leer un comentario muy curioso que me hizo una crack Y que dice así Agustina nos dice aquí Los que nunca se pierden los videos de Tyson Uy mi crack para todos mis locos que nunca se pierden ningun video Les tengo un regalito Muy insano Ahora si mis locos quiero contarles que el juego en este momento esta en peligro Ya que muchos programeros en los ultimos dias estan vendiendo sus archivos ilegales en TikTok Y lo peor es que hay niños que apoyan a este tipo de jugadores Neil Walker se atrevió a tanto bro Cielos crack Pero hay algo que quiero contarles Y es que según ellos el juego no puede detectar sus archivos y dicen que nunca los van a banear Pero que pasaria si yo los reporto uno por uno con su ID y video a un moderador De Garena Me gustaría conocer la opinion de todos ustedes Y que en este momento revienten ese boton de likes Ya que si llegamos a la meta de los 10.000 likes Haré todo lo posible Para que sus cuentas Queden Baneadas Asi que mi loco Prepárate Porque vamos A comenzar Deja tu like Deja tu like Deja tu like Caso 1 Bueno cracks Llegó el momento de comenzar chicos Con uno de los casos mas polémicos que les traigo para el dia de hoy Pues quiero contarles el caso de un tiktoker que se llama Chacalón Quiero decirles que el es uno de los tiktokers mas descarados Ya que ha confesado que utiliza archivos Pero no solo eso Sino que siempre sube video Matando a streamers o algunos jugadores de Free Fire Tristemente al dia de hoy Todavia no ha sido baneado Y tiene su clan de puros hackers y archiveros Y no solo eso Sino que tambien Es el top 66 En duelo de escuadras En este momento Alguien conoce a Chacalón por ahi creo que He visto un nombre que dizque Chacalón Que era bueno en duelo de escuadra Puros programeros Free Si mano es el hacker de mierda Aquí comenzamos las partidas mano Y mira como me esta disparando de atrás de las estructuras Lo termino bajando ese tiktoker Pero su compañero me termina tumbando igual Aquí tambien igual en la anterior partida Detras de las estructuras Y nada mano Por personas asi mano Es que se termine malogrando el juego Ni emparejo con la escuadra de Chacalón Ni emparejo con la escuadra de Chacalón Disparando detras de las paredes Como vieron en el video Como vieron en el video Tiene mucha razón lo que dice ese streamer Este tipo de jugadores Arruinan el juego chicos Y es la verdad mi loco Pero como veran Aquí lo tenemos crack Para todos ustedes Esta es la cuenta oficial de este tiktoker Como veran chicos Se llama Chacalón Tiene su propio clan Hace 33 minutos que se ha conectado Y si lo inspeccionamos Pues chicos Aquí tenemos La cuenta oficial de este programero descarado Nivel 64 Mas de 2800 likes Mira mi loco 555 estrellas Tu diras Tyson Ese loco es pro Ese loco es legal Tu crees amigo Será legal Viloco Vamos a ver en este momento Tiene 4.22 de KD Y 93% de disparo a la cabeza Y eso Utilizando archivos Ya que el mismo Lo confesó Así que chicos De esta forma Comenzamos con el primer caso del día de hoy De un jugador archivero Que hasta el día de hoy No está baneado Casos Bueno mis locos Ha llegado el momento de continuar Pero me he dado cuenta Que muchos Todavía no han podido dejar su like Y eso Que yo les traigo Un caso Muy polémico El caso De un streamer Llamado Kigax Que quiere darse a conocer Pero tristemente Ha decidido Utilizar programas ilegales Pero el dice Que quiere ser gallito De Mr. Steven Y Donato Ya estoy ready Para ese R El gallito De Mr. Steven Mátese Vamos loco Saco A ese es bobecito Difícil Le mataron Pisa 2 Pisa 2 Pisa 2 Pisa 2 Pisa 2 No lo pueden hacer No lo pueden hacer Vamos loco Mere 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 basura Mere 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 Creo que ya estoy listo Para el pvp Contra tu 9 El rey de la unica Hizo 1 Hizo 1 Hizo 2 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 Primera sangre Vamos loco Menos 1 Mere basura Mi locos Ustedes creen que este crack Llega a ser gallito de Mr. Steven Pero tristemente Está utilizando archivos ilegales hermano ¿Cómo es eso posible crack? Quiero darles un dato Ya que en este momento Vamos a inspeccionar Su última cuenta Que sale en su tiktok Pero chicos Me he dado cuenta Que a este loco Varios jugadores Le prestan diferentes cuentas Y de aquí les digo Que tengan mucho cuidado Ya que quizás Sus cuentas Puede ser que queden baneadas Aquí Es su última cuenta Que sale en su tiktok Nivel 52 Se llama Hals Black Como verán por aquí mi loco Pero quiero confirmarles A todos aquellos jugadores Que me preguntaron Y me dijeron Tyson ¿Es programero O no es programero? Pues chicos Quiero que primero Miren su porcentaje Tiro a la cabeza 67% Es una cuenta prestada Así que eso no importa mucho Pero quiero decirles ahora Que si es programero Ya que luego de investigar Me di cuenta Que este loco Le compro archivos A un jugador Que vende Llamado Draconet Que antes Ya lo he expuesto En el canal Así que chicos Un caso muy triste De un streamer Que quiere darse a conocer Y compra Archivos Ilegales Caso 3 Y bueno cracks Llegó el momento De continuar chicos Y quiero contarles Que ahora Llegó el caso De tu primito Dexter Así se llama Este archivero Tiktoker Que tiene 44 mil seguidores A este loco Le gusta que le digan El archivero Más descarado De la región de norte Tristemente Al día de hoy Este loco Vende archivos Ilegales Para dispositivos IOS Y Android Que yo uso archivos No Mejor dime el archivero Más descarado Del norte Más descarado Bruja Chicos Como les conté en un inicio Este jugador al día de hoy es apoyado con 44 mil seguidores y se encarga tristemente de solamente subir vídeos mostrando sus archivos y al día de hoy mi loco si buscamos sus cuentas quiero decirles que sus cuentas que aparecen en sus vídeos están inactivas porque será será que ya lo han baneado y aquí tenemos una de sus cuentas que sale de este loco y creo que sí chicos la cuenta ha sido baneada crack como verán por aquí esta es una de las cuentas que sale en su vídeo y ya está súper inactiva nivel 59 creo que ya no le recargaba nada de diamantes porque sabía que le ponía archivos y como verán por aquí tiene algunas partidas jugadas 40 por ciento de disparo a la cabeza totales ya que esta temporada ya está baneado y la otra cuenta que he podido encontrar también de él es esta de aquí mira mi loco algo totalmente raro chicos de tu primito que dice que vende archivos que no son maniables pero tiene cuentas que están totalmente inactivas nivel 41 una cuenta todo en blanco cracks será que estará baneado será que lo ha dejado inactivo será que se habrá aburrido de jugar con archivos 63 por ciento y por la cabeza tiene en total así que chicos aquí les dejo con otro caso más otro archivero descarado más pero que es apoyado en tiktok bueno cracks ha llegado uno de los casos más impactantes que les traigo para el día de hoy pero mi locos no olviden de reventar este botón de like chicos quiero decirles que hay un tiktoker que no solamente vende archivos para celular sino que también enseña a cómo disimularlos para que nunca te baneen así dice este tiktoker que se llama trash xr y tiene casi 20 mil seguidores en tiktok estás buscando los mejores archivos y las mejores configuraciones para cualquier dispositivo móvil pues estás en el vídeo correcto archivos disimulables brasileños sin riesgo de baneo y configuración desde android hasta iphone en mi instagram estará el link del disco en cada canal encontrarás archivos y cualquier configuración todos mis seguidores lo estaban pidiendo como quitar el blacklist de la imbot en free fear a casa de los traigo tratar de disimular el archivo como se muestra en el vídeo agachándose y parándose esto genera una ráfaga de disparos de amarillos y rojos que mando tiktokers que me piden archivos parte 1 me da mucha risa que te engañes tú solo diciendo que no pides archivos y se sigue y está más que claro aquí están las capturas de un entorno incluso ahora hablamos y me dijiste que me ibas a dejar el tiktok gracias amigo que tú eres el verdadero y ojo para que no se deje engañar pasa donde estás tú en tu perfil neta que tú solo te engañas bueno amigos como vieron chicos algo raro este tiktoker ya que expuso a un cliente de él amigo le quemó diciendo que él era el que le había comprado loco la verdad chicos un caso muy misterioso y que vengo a compartir la cuenta de este tiktoker que dice que vende archivos y te enseña a como disimularlo para que no entres en blanklist o para que nunca te van en tu cuenta mi loco aquí tenemos a tu insano mira mi loco bien parado en sanidin por donde lo veas amigo mira loco no puede ser tan fachero no puede nivel 58 trash.xr7 como verán por aquí no juega mucho clasificatoria ni duelo de escuadras eh miren chicos toda la barra en blanca solamente un pase elite comprado o regalado quien sabe mi loco y en duelo de escuadras clasificatorias en las 4 partidas tiene 7 de kd y 92.59% de disparo a la cabeza chicos lo más triste de todo esto es que estos archiveros que encontramos en tiktok en estos días no son niños sino que son algunos jugadores que ya trabajan y la verdad que tienen muchos años triste realidad del free fire en estos momentos